El pasaje bíblico de hoy Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el Internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Esta serie de prédicas sobre el espíritu, el alma y el cuerpo son de suma importancia para su crecimiento espiritual, ya que lo ayudarán a examinar su vida y a corregir todo aquello que deba corregir a la luz de la palabra de Dios. Tal como en matemáticas o física, deberá comprender los principios básicos para destacar en esas materias y obtener buenas calificaciones, igualmente, a fin de profundizar en su conocimiento espiritual, deberá entender ciertos conceptos básicos espirituales. A pesar que el curso sea difícil, si tiene un buen maestro y aprende bien lo básico, la materia de estudio le será más que interesante. De la misma forma como está aprendiendo principios espirituales del mejor maestro del universo, es decir, de Dios Padre, ya se pueden imaginar lo interesante y entretenido que le será instruirse y ejercitarse en estos conceptos espirituales. Y en la medida en que crezca en este conocimiento espiritual, comprenderá más el mundo espiritual y así podrá obedecer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, con un corazón anhelante, preste atención a este mensaje y así llegue a comprender la agradable voluntad de Dios por la guía y la inspiración del Espíritu Santo. Hermanos en Cristo, recapitulemos brevemente lo que hasta ahora hemos visto en las anteriores prédicas. El Espíritu es algo que no perece, es decir, no muere ni tampoco cambia. Más bien, es eterno, es vida en sí mismo y es la misma verdad. También hablamos que debido al pecado, el espíritu de Adán que estaba vivo murió, esto es, dejó de estar activo. Desde entonces, Satanás, al controlar el alma, introdujo la mentira y la maldad en el corazón del ser humano. Así, la mente y la conciencia del hombre se fueron impregnando cada vez más de pecado y de maldad. Por eso, es necesario, mejor dicho, imprescindible que, para ser salvo, el espíritu del ser humano vuelva a vivir, esto es, vuelva a estar activo. Y esto sucede cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y recibe el Espíritu Santo. Y su espíritu ya activo deberá crecer al escuchar, memorizar y grabar la palabra de Dios en su corazón y vivir de acuerdo a ella. Hoy hablaremos de la diferencia que había entre el espíritu de Adán cuando Dios lo creó y nuestro espíritu. Compartiremos igualmente lo que es el cuerpo espiritual y el conocimiento espiritual. Amados hermanos, cuando Dios creó a Adán, sopló en su nariz el aliento de vida que contiene el poder y la energía de vida de Dios. Y lo hizo un ser viviente, esto es, un ser con espíritu vivo o activo. Este proceso de creación fue inmediato, se produjo en un instante. En otras palabras, Dios creó a Adán ya como un ser humano adulto y lo hizo un ser viviente. Desde ese instante, Adán empezó a captar de Dios todo el conocimiento espiritual. No sé si alguna vez le han preguntado qué cosa ha sido primero, si el huevo o la gallina. La gallina sale del huevo, por lo que pareciera ser que primero debió haberse creado el huevo para que de ahí saliera el polluelo que luego se convirtiera en gallina. Una pregunta, ¿de dónde viene el huevo? Viene de la gallina. La gallina es la que incuba el huevo. Por eso hay quienes no saben qué responder. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Claro, primero fue la gallina. Y eso lo saben porque ya conocen el origen o el génesis de toda la creación. Hermanos, Dios primero creó a los animales y a las aves. No creó primero al huevo. Tampoco creó primero al hombre como un bebé. Lo creó como un hombre adulto. Y luego, de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo a la mujer, Eva. A ellos dos, es decir, a Adán y a Eva, Dios les dio las semillas de vida para que procrearan o concibieran una nueva vida. Esto es, al hombre le dio el espermatozoide y a la mujer el óvulo. Así que, hermano, no se rompa más la cabeza pensando qué cosa fue primero, si el huevo o la gallina. Ya sabe qué responder, ¿verdad? Volviendo a Adán, en el principio, el espíritu de Adán estaba lleno solo de la verdad. En su corazón no había maldad ni mentira. La mente y el corazón de Adán eran, por decirlo gráficamente, como un papel en blanco sobre el cual se podía escribir o dibujar por primera vez cualquier cosa. Quizás se pregunte, ¿qué sucede con aquellos cuyo espíritu estaba muerto pero que ha vuelto a la vida? Es decir, ¿ha vuelto a nacer o a estar activo luego de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y haber recibido el Espíritu Santo? Hermanos, todos han heredado esa naturaleza pecaminosa de Adán y la maldad y la mentira se han enraizado en su corazón. Así que, a fin de llegar al espíritu perfecto, primero deberá desechar toda mentira y maldad de su corazón y, a la vez, llenarlo de la palabra de verdad. Tal como se remueven las rocas y piedras de un campo terreno a fin de hacerlo un buen terreno de cultivo, deberá arar su corazón. Es decir, deberá limpiarlo de todo deseo carnal y, cuando lo haya hecho y, además, haya sembrado en su corazón la palabra en forma completa, podrá afirmar que ha llegado al espíritu perfecto. En resumen, Adán solo tenía verdad en su corazón, no sabía ni conocía del pecado ni de la mentira. Sin embargo, los que han sido perfeccionados en esta tierra y han llegado al nivel del espíritu, luego de haber vivido en el pecado, entenderán claramente la relatividad entre vivir en la luz y en la oscuridad. Sabrán diferenciar entre lo bueno y lo malo. Además, como ya saben, lo sucio, degradante y doloroso que es el pecado, nunca más volverán a lo carnal. Vivirán siempre agradecidos por el amor de Dios, quien los ha salvado y amarán a Dios con todo su corazón. Por eso, Dios creó al ser humano con espíritu, alma y cuerpo y puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto de Edén y así dio inicio al cultivo del ser humano. Hermanos, ahora hablemos de lo que denominamos cuerpo espiritual. En primer lugar, definamos el vocablo cuerpo. Cuerpo se refiere a una figura o estructura que tiene una determinada forma. En otras palabras, es la forma exterior de un objeto. Repito, definimos cuerpo a la forma exterior de algo. Por ejemplo, cuando mira la forma de un águila, se dará cuenta que es un águila por su estructura o forma corporal. Igual sucede con el león. Jamás confundirá un águila con un león porque su forma o estructura corporal es totalmente diferente. Ocurre lo mismo con los seres humanos. Podemos diferenciar a los seres humanos por su forma corporal. Si la forma o figura corporal es de un león, aún si, por ejemplo, tuviera el corazón de un hombre, exteriormente seguiría siendo un león. A ver, síganme por favor en este ejemplo, pero presten atención. Digamos que extraemos el corazón y el cerebro de un ser humano. Es decir, sacamos su alma y su espíritu y lo transplantamos al cuerpo de un león. Pregunto, ¿acaso podríamos llamar a ese león un ser humano? Claro que no. Lo llamaríamos león, a pesar que tuviera el corazón y la mente de un hombre. De igual forma, podrá distinguir entre objetos y personas por su forma corporal. Y si esa estructura física lleva piel o epidermis, y si tiene una determinada forma corporal, podrá llamarlo cuerpo natural o físico. Así que, el cuerpo natural o físico y el cuerpo espiritual son diferentes el uno del otro. Podrá ver el cuerpo físico con sus ojos naturales. Reitero, cuando esa estructura está cubierta por una epidermis y toma una forma específica, se denomina cuerpo físico. Debes saber que hay un cuerpo físico o natural y también un cuerpo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 38 al 40, señala sobre esto. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Es decir, si hay un cuerpo terrenal, esto es, si hay un cuerpo que está adaptado a la vida en esta tierra, debe haber igualmente un cuerpo celestial, a saber, un cuerpo para vivir en el cielo. Tal como tenemos un cuerpo físico o una estructura corporal que tiene una determinada forma, también hay un cuerpo espiritual que contiene igualmente su espíritu. Si no hubiera cuerpo espiritual, pregunto, ¿cómo se podrían diferenciar los espíritus? ¿Podrá diferenciar el espíritu de alguien y reconocer su forma celestial? Porque hay un cuerpo celestial que contiene ese espíritu en particular. Ahora bien, quizás se pregunte, ¿qué es exactamente el cuerpo espiritual y de qué está formado? Hermano, al principio Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí, aliento de vida se refiere a la esencia donde está condensado el poder y la energía de Dios. Debido a que Dios sopló este aliento de vida, Adán se convirtió en un ser viviente, a pesar de haber sido formado solo del polvo de la tierra. Tal como cuando enchufa el televisor al toma corriente y lo enciende, y aparece no solo la imagen, sino igualmente escucha el audio, Con esa misma inmediatez, Adán se convirtió en espíritu viviente debido al aliento de vida de Dios que entró en su ser. En ese momento, el cuerpo en donde habitaba ese espíritu de vida era un cuerpo espiritual. Lo que debemos retener es que ese cuerpo espiritual que Adán tenía antes de pecar no desapareció, se transmitió a sus descendientes. En otras palabras, desde la desobediencia de Adán, el espíritu del hombre dejó de estar activo. Es decir, pasó de estar vivo a estar muerto, tal cual lo afirmó Dios cuando dijo a Adán, De cierto, morirás. Sin embargo, el cuerpo espiritual que contenía el espíritu de Adán permaneció. Ahora bien, nuestro cuerpo físico natural perece cuando el espíritu, que es el que le da vida, sale de nuestro organismo, y esa materia vuelve al polvo de la tierra. En realidad, nuestro cuerpo es solo un puñado de polvo. No obstante, el cuerpo espiritual no puede desaparecer porque ha recibido la energía o el aliento de vida proveniente de Dios. Es inmortal, es eterno. No puede desaparecer ni tampoco morir. Incluso la gente del mundo dice que el espíritu es eterno. Continuemos. ¿Qué le pasó entonces al espíritu de Adán luego que desobedeciera a Dios? Su espíritu murió, mejor dicho, dejó de estar activo, y en lugar de ello, el alma quedó activa dentro de ese cuerpo espiritual. Ahora bien, como los animales están hechos del polvo y no han recibido el aliento de vida de Dios, su alma desaparece cuando su vida física termina. Sin embargo, en el caso del ser humano, es diferente. A pesar que el hombre muere corporalmente, el alma que está en su cuerpo espiritual continuará existiendo. Nunca morirá. Por eso, Dios creó el cielo y el infierno. En los animales, las aves, los peces, etc., sus almas se extinguen. Luego de morir en esta tierra, retornan a la tierra. No obstante, el alma del ser humano no se extingue. Por eso, repito, Dios hizo el cielo y el infierno. Tal vez se pregunte si en el infierno habrá animales y aves. Claro que no, porque luego de morir, sus almas simplemente se extinguirán. Sin embargo, como el espíritu del hombre no se extingue, su alma que está en su cuerpo espiritual tampoco se extinguirá. Y en el caso de los no salvos, ese cuerpo espiritual con la parte mala de su alma irán al infierno. Por eso, reitero, existe el cielo y el infierno. Una pregunta, si no existiese el infierno, ¿dónde irían las almas de los malvados? ¿Se imaginan? Estarían merodeando en el mundo espiritual y Dios tendría que proteger el cielo de todos ellos. Tendría que hacer lo mismo que hizo en el huerto de Edén luego que Adán pecara. No obstante, todas las almas de los no salvos irán al infierno. Los espíritus malignos también irán allí. Por eso, Dios no tendrá que proteger el reino de los cielos. Tampoco se tendrá que resguardar más el jardín de Edén. Retomando el tema, cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y recibe el Espíritu Santo, su espíritu, que estaba muerto o inactivo, vuelve a vivir a través del Espíritu Santo. Y si continúa creciendo en el Espíritu, su espíritu que ha vuelto a vivir y la parte de su alma que es buena y que forman parte de su cuerpo espiritual, irán al cielo. No obstante, en el caso de los que no creen en Dios ni han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, su alma permanecerá en su cuerpo espiritual. La pregunta es, ¿dónde irán las almas de los que no han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador? No podrán ir al cielo. Más bien, serán arrojadas al infierno porque estarán corrompidas y pervertidas por el pecado. Más precisamente, permanecerán en el Hades inferior hasta el día del juicio del gran trono blanco. Luego, serán juzgadas y serán echadas al fuego eterno del infierno. Una pregunta, si los que tienen un corazón perverso fuesen al cielo, ¿acaso se podría decir que el cielo es ese hermoso y bello lugar donde los verdaderos hijos de Dios vivirán por siempre en eterna felicidad? ¡Claro que no! Dios tuvo que crear el infierno precisamente para confinar a esas almas malignas. Amados hermanos, los que tienen, por la gracia de Dios, sus ojos espirituales abiertos podrán ver el cuerpo espiritual. Podrán ver diferentes luces que salen de esos cuerpos espirituales. En la medida en que se ha transformado en el espíritu, su cuerpo espiritual reflejará una luz espiritual cada vez más brillante. En el caso de alguien quien ha llegado al nivel del espíritu perfecto, las luces que emanará su cuerpo espiritual serán muy brillantes. Dios mismo es luz. Por eso, Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, señala, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Además, recuerdan cuando el arcángel se le presentó a Daniel, dice la Escritura que el profeta no lo podía mirar por la luz que despedía su cuerpo. Daniel tenía sus ojos espirituales abiertos y como el arcángel estaba rodeado de brillantes luces, no podía fijar su mirada en él. La pregunta es, ¿está usted reflejando esa luz espiritual en su vida diaria y en qué grado o intensidad lo está haciendo? Hermano, el grado de luz espiritual que irradie o refleje dependerá de la medida en la que ha cultivado el espíritu en su corazón, es decir, en el grado en el que ha crecido espiritualmente. Y tanto su morada como la gloria que recibirá en el reino de los cielos serán diferentes de acuerdo a la luz que refleje. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 41, nos dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Sí, hermano, el brillo y el esplendor del sol, de la luna y de las estrellas son diferentes y cada estrella tiene su propio resplandor. A más brillo, mayor gloria y honor. Y Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8, agrega, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. También la palabra menciona que deberá lavar sus vestiduras. Ahora bien, ¿por qué deberá lavar sus vestiduras? Lo deberá hacer para atravesar por las puertas de perlas y entrar a la ciudad de gloria. Aquí puertas está en forma plural. Es decir, deberá pasar por el paraíso, el primer nivel o reino, el segundo reino y por el tercer nivel del reino de los cielos para llegar luego a la Nueva Jerusalén. Para esto, deberá lavar sus vestiduras y el lino fino y blanco son las acciones rectas y justas de los santos. En otras palabras, de acuerdo a nivel espiritual que haya alcanzado y en el grado en el que haya vivido una recta y santa vida de fe, los colores de sus vestiduras y la luz que ellas emanarán serán diferentes y su rango o posición en el cielo será decidido conforme a ese resplandor. La Biblia enfatiza esto, recalca que no todos los salvos recibirán la misma gloria en el cielo. ¿Recuerdan cuando el Señor fue crucificado? El ladrón que estaba a su lado se arrepintió y fue salvo al creer en el Señor Jesús como el Mesías. Sin embargo, como no llegó a despojarse de toda su maldad, su corazón aún no estaba limpio por lo que su cuerpo espiritual no podía brillar. Estas personas no recibirán recompensa alguna, tan solo irán al paraíso. Aún así, repito, ese ladrón tenía un buen corazón, aceptó al Señor Jesús como su salvador. A pesar que muchos se burlaban del Señor, este criminal lo aceptó como su salvador y por eso fue al paraíso. Así que, es muy importante vivir una recta vida cristiana. A pesar que usted crea saber mucho de la palabra de Dios, si no la pone en práctica en su vida diaria y no se esfuerza en circuncidar su corazón, es decir, en limpiarlo de toda maldad, su cuerpo espiritual no resplandecerá. Repito, los que tienen sus ojos espirituales abiertos podrán percibir esas luces espirituales. Tan solo por el brillo de la luz espiritual que emane, podrá ver si alguien está viviendo una correcta vida de fe o si se limita a asistir a la iglesia pero no vive por la palabra de Dios o si está pasando por pruebas porque Satanás está tocando su vida. Amados hermanos, si entienden correctamente lo que es el cuerpo espiritual, podrán comprender y creer en la resurrección y en el arrebatamiento. Un cuerpo espiritual pareciera no tener peso, sin embargo, en realidad sí lo tiene y viceversa, pareciera en otras ocasiones que tuviera peso pero en verdad no lo tiene. Por ejemplo, pensemos por un instante en el aire. Le pregunto, ¿el aire tiene peso? A pesar que no lo vea ni lo pueda palpar en forma natural, le aseguro que el aire pesa. Aún así, es tan ligero que pareciera no pesar. Reitero, a pesar que no es visible, nadie podrá negar que el aire existe. El viento tampoco es visible, pero se sabe que existe por la brisa, el soplo o el silbido que hace. De igual forma, el aroma de las flores son todos diferentes. No obstante, ¿acaso lo puede ver? No lo puede ver, sin embargo, lo percibe. Sabe que hay una cierta y particular fragancia flotando en el ambiente. En conclusión, no deberá negar la existencia de algo solamente porque no lo puede ver con sus ojos naturales. Con su vista natural, únicamente podrá ver objetos físicos, es decir, materiales. no podrá ver cuerpos espirituales. No obstante, con ojos espirituales podrá ver lo espiritual. Sin embargo, le digo algo, lo espiritual es más real que lo natural o físico. Sucede lo mismo con el cuerpo espiritual. Cuando un cristiano fallece, su cuerpo espiritual va al cielo. En ese momento, no solo su espíritu, sino igualmente la parte buena de su alma que están en su cuerpo espiritual irán al cielo. Así que, los salvos llevarán al cielo la parte buena de su alma que está unida a su espíritu en su cuerpo espiritual. Ahora bien, la Biblia menciona espíritu y alma en contextos diferentes. Y cuando vaya al cielo, su espíritu y su alma no irán en forma separada, sino más bien irán unidos. ¿Recuerdan la oración del Señor Jesús en la cruz cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo encomiendo mi espíritu? Espíritu, en este contexto, se refiere al espíritu unido al alma. Así que, tanto el espíritu como la parte buena del alma de los cristianos que están en su cuerpo espiritual irán al cielo. En el momento en el que el Señor retorne a esta tierra en el aire, los cuerpos de los salvos serán transformados en cuerpos inmortales y serán arrebatados en el aire. En ese instante, sus cuerpos se combinarán con el cuerpo espiritual que vendrá con el Señor para ser un perfecto cuerpo resucitado con espíritu, alma y cuerpo. A pesar que no tendrá un cuerpo natural o físico, podrá reconocer e identificar a otras almas solo viendo su cuerpo espiritual. Hermano, usted identificará a un león por su forma. Si usted tiene una mascota, sea un perro, un gato o cualquier otro animal, su mascota tendrá una determinada forma. De la misma manera, cada uno tiene un cuerpo espiritual diferente. Por eso, podrá reconocerse el uno al otro. Hermano, cuando el Señor regrese en el aire, los creyentes que han muerto, es decir, los que duermen, resucitarán primero con un cuerpo incorruptible y serán arrebatados en el aire primero. Sus cuerpos, es decir, ese cuerpo incorruptible se reunirá con su espíritu y con la parte buena de su alma en el cuerpo espiritual que vendrá junto con el Señor. Esos dos cuerpos se unirán en el aire. Los que estén vivos se reunirán con el Señor en el aire y no resucitarán porque no habrán pasado por la muerte física. Sus cuerpos serán transformados en cuerpos incorruptibles, es decir, los cuerpos mortales serán transformados en cuerpos inmortales que nunca morirán y seguirán a los que han resucitado de sus tumbas y se unirán al cuerpo espiritual que vendrá con el Señor y se formará el perfecto cuerpo resucitado con espíritu, alma y cuerpo. Hermano, el Señor luego de resucitar al tercer día tenía un cuerpo de carne y huesos, sin embargo, era un cuerpo espiritual incorruptible, es decir, inmortal. Lucas capítulo 24 versículo 39 menciona lo que el Señor dijo a sus discípulos, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Hermanos, un fantasma no tiene carne ni huesos. Una pregunta, ¿el cuerpo de Adán tenía carne y huesos? ¿Qué dicen? Repito la pregunta, ¿tenía Adán carne y huesos? Un espíritu no tiene carne ni huesos. No obstante, la palabra dice que Adán era un espíritu viviente, es decir, un ser viviente. Ahora bien, un ser viviente o en este caso alguien que tiene el espíritu vivo también puede morir. Adán tenía carne y huesos y eso lo sabemos porque Dios tomó una costilla del cuerpo de Adán y de ella hizo a su esposa, Eva. Adán y los demás habitantes del jardín de Edén tenían cuerpo de carne y huesos. No obstante, su cuerpo era diferente al de nosotros. Su masa corporal, es decir, su carne y huesos, no envejecían ni se deterioraban con el paso del tiempo. En el huerto de Edén no había muerte porque no había pecado. Lo repito, como no había pecado, no había muerte física. Por eso, Dios puso guarda para que nadie más comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que, después que Eva y Adán desobedecieran y pecaran comiendo del fruto de ese árbol, nadie más pudo hacerlo, por lo que, en el huerto de Edén nadie más pudo pecar. Como les estaba diciendo, el Señor les dijo a sus discípulos, miren mis manos y mis pies, soy yo, toquenme, mírenme, soy yo. Y luego, el Señor entró en la habitación donde se encontraban sus discípulos sin pasar por la puerta. Cuando el cuerpo incorruptible, es decir, inmortal, se une al cuerpo espiritual, se podrá mover más allá del tiempo y del espacio tridimensional. Hermanos en Cristo, decimos que el cuerpo espiritual es la figura o la forma que permite reconocer o identificar a cada espíritu. Ahora bien, lo que el espíritu aprende y lo almacena lo denominamos conocimiento espiritual. Tal como se requiere de cierta forma de conocimiento natural para vivir en este mundo, de igual forma, se precisará de cierto conocimiento espiritual para que los espíritus vivan en la eternidad. Al principio, cuando Dios formó a Adán como ser viviente, no tenía conocimiento espiritual alguno, era como un bebé recién nacido. Les doy un ejemplo. El ser humano se relaciona con su entorno a través de sus cinco sentidos. Si no tuviera conocimiento ni experiencia previa básica alguna y no pudiera expresar sus sentimientos ni tampoco pudiera entender a otros ni distinguir los objetos que lo rodean, le pregunto, ¿podría acaso calificarlo como un ser humano completo? Sería como un autómata. Claro, lo llamaría hombre porque tendría la forma, es decir, la estructura ósea de un hombre. Hermano, un bebé cuando nace es un ser humano. No podría llamarlo león ni elefante. Es un ser humano. Sin embargo, si a ese bebé nadie le enseña cómo debe comportarse, será como un animalito. Además, si no obedece ni imita lo que otros seres humanos hacen, no será diferente a una mascota. Digamos, solo como ejemplo, que a un bebé lo abandonan en la selva y es alimentado y criado por unos lobos. Ese niño se comportará como un lobo. Incluso si alguien intentara enseñarle ciertas reglas de educación, no las obedecería. Seguiría comportándose como un lobesno. Comerá no usando sus manos, sino directamente con la boca, tal cual lo hacen los lobos. No caminaría sobre sus dos extremidades, más bien gatearía como un animal. no podría ser educado ni tampoco tendría buenos modales. Repito, sería igual que un animal. Generalmente, los niños imitan lo que ven hacer a sus padres o lo que sus padres les enseñan. Aprenden a comer usando cubiertos, aprenden a ir al baño, etc. Y en la medida en que son educados se comportarán como un ser humano. Crecerán y se desarrollarán de esa manera. De otra forma serían como androides o simples muñecos. De la misma forma, aun cuando Adán era un ser viviente, era como un muñeco o maniquí porque solo tenía activo el espíritu que Dios le había dado. Ese espíritu no tenía contenido, no tenía conocimiento espiritual alguno. Sucede lo mismo con ustedes. Les digo por qué. Luego que recibe el espíritu santo y su espíritu ha vuelto a vivir, es decir, ha vuelto a estar activo, deberá, a partir de ese instante, llenarlo de conocimiento y de principios espirituales hasta alcanzar el espíritu perfecto o completo. Únicamente cuando llegue a la plenitud del espíritu llegará a ser verdaderamente hijo o hija de Dios. Y es que mientras tenga pensamientos carnales y naturales a pecaminosa en su corazón, no llegará a ser verdadero hijo de Dios. Por eso, la palabra de Dios nos dice que solo los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios. Si llega al nivel del espíritu, el espíritu del padre lo guiará. Así podrá llamar con toda confianza a Dios a va padre y tal como lo promete en su palabra, su padre celestial le dirá que le pida todo lo que quiera y él se lo dará y cada vez que pida, busque y toque, Dios le responderá. Por eso, hermano, deberá anhelar llegar al nivel del espíritu. Es igual con el pasaje que dice que si no busca la paz y la santidad, no verá al Señor. Si llega al nivel del espíritu, estará en paz con los demás y además tendrá una íntima comunión con Dios. De otra manera, irá solo al paraíso. No podrá estar cerca del Señor. Hermano, deberá esforzarse por llegar a la Nueva Jerusalén o al menos al tercer reino o nivel en el cielo. Ahora bien, ¿a qué cosa me refiero cuando digo conocimiento espiritual? El conocimiento espiritual lo hallamos en los 66 libros de la Biblia. En la palabra de Dios encontramos todo lo referido al espíritu de Dios y con ese conocimiento espiritual de la palabra, su espíritu que ya ha vuelto a nacer podrá crecer. Por ejemplo, si obedece el mandato de Dios que le dice amar, a su prójimo, ese atributo o naturaleza pecaminosa del odio y de los celos saldrán de su corazón y en lugar de ello, el espíritu en la forma de amor se implantará en su corazón. El odio no puede convertirse en espíritu. El amor sí puede hacerlo. Si cultiva amor en usted, logrará tener el espíritu de amor en su corazón. Sin embargo, a fin de cultivar el espíritu llamado amor, tal como los agricultores harán la tierra, remueven las rocas o piedras, la mala hierba y hacen de ese terreno un buen campo y cuidan de la cosecha, deberá cultivar, es decir, limpiar su corazón hasta convertirlo en buena tierra. Luego de ese proceso, podrá sembrar la semilla y ésta crecerá bien. Quizás se pregunte, ¿a qué me refiero cuando digo cultivar su corazón? Hermano, hay cosas que están en contra de la palabra de Dios y de la vida. Es decir, hay cosas que Dios le pide desechar, que es todo lo opuesto a lo que en verdad le da vida o a lo que es de virtud para su vida. Si se despoja de todos esos atributos pecaminosos, habrá cultivado su corazón y lo habrá convertido en buena tierra. Entonces, podrá sembrar buenas semillas, podrá sembrar la buena semilla del amor espiritual. Ahora bien, ya ha sembrado la semilla del amor en el campo que es su corazón. Si no ara el campo terreno, esa semilla no podrá crecer bien. Hay quienes dicen que han tratado de desechar todo odio de su corazón, pero que no lo han logrado. Eso es porque no han arado su corazón, es decir, no lo han limpiado. Dios le manda a amar a sus enemigos. Deberá cultivar esta parte específica de su corazón y luego sembrar la semilla del amor y continuar sembrando amor y el conocimiento de la palabra de vida, es decir, de la verdad. Y si prosigue sembrando todo lo que es bueno y desechando todo lo malo, entonces llegará al nivel del espíritu. Así, crecerá espiritualmente y llegará a ser ese verdadero hijo de Dios que le agrade en todo lo que haga, diga y piense. De esta forma alcanzará la plenitud del espíritu. Por eso, en el reino de los cielos hay diferentes moradas. Si de esta manera continúa practicando la palabra de Dios, su corazón se transformará en un corazón lleno de espíritu y de verdad. Así podrá llegar al nivel del espíritu perfecto. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo, hoy hemos visto la diferencia entre el espíritu que Adán tenía cuando Dios lo formó y nuestro espíritu. Asimismo, hemos compartido conceptos básicos referidos al cuerpo espiritual y al conocimiento espiritual. Hermano, no podrá comprender lo que es el espíritu si no entiende primero lo referido al cuerpo espiritual que contiene el espíritu y el alma de todo ser humano. Además, hemos compartido del conocimiento espiritual que Dios transmitió a Adán a fin de tener una comprensión integral de lo que es el espíritu. Como el mundo espiritual es infinito, no podemos medir ni cuantificar su extensión ni profundidad. Por eso, tal cual menciona Gálatas capítulo 6 versículo 9 que dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Jamás, hermano, deberá detenerse en su crecimiento espiritual. Sus hijos también nunca deberán darse por vencidos en sus estudios. Si lo hacen, pregunto ¿qué futuro tendrán luego de finalizar el colegio? Jóvenes, incluso después de terminar su carrera en la universidad, deberán continuar perfeccionándose en su profesión, es decir, deberán continuar estudiando. ¿O acaso se conformarían con un título de doctorado en una materia o una maestría en una profesión? ¡Claro que no! Deberán continuar. Por ejemplo, hay quienes aún después de haber terminado el curso completo de inglés, continúan asistiendo a clases de conversación a fin de mejorar su pronunciación y mantenerse practicando el idioma. Así aprenden expresiones coloquiales idiomáticas que nos enseñan en el curso regular y desarrollan su capacidad de vocabulario. Lo mismo sucede en el espíritu. Si continúan creciendo en su medida de fe, llegarán a reflejar mejor el carácter de Dios en su vida diaria y recibirán autoridad y poder de Dios. Hermano, le digo algo, jamás se desanime cuando haya algo que tenga que corregir en su comportamiento o algo que desechar de su corazón. Más bien, esfuércese y sea valiente, fortalezcase en el Señor y dé gracias a Dios por haberse percatado de esas deficiencias. Si persevera hasta el final con fe de esa manera, manteniendo firme la eterna esperanza que Dios le ha prometido, definitivamente cosechará buenos frutos. Crecer espiritualmente es como el labrador de un campo que se esfuerza en labrar su terreno y es paciente desde el momento en que siembra la semilla hasta el momento de la cosecha. Por eso, la palabra lo exhorta a resistir el pecado hasta la sangre. No dice que la vida de fe será una vida fácil, más bien lo insta a ser fiel en toda la casa de Dios, a ser fiel hasta la muerte, a desechar toda forma de maldad, etc. Esta es palabra de Dios. Los que le dicen que pueden vivir una vida cristiana cómoda y sin esforzarse, lo estarán desviando de su camino. Hermano, Dios le dice que debe ser santo como Él es santo, que debe ser perfecto como Él es perfecto, deberá sí o sí luchar y desechar el pecado hasta derramar sangre. Si fuera fácil despojarse del pecado porque entonces Dios le dice que debe resistir o luchar contra el pecado hasta derramar sangre. Se lo dice porque no es fácil. Por eso usted ayuna, por eso usted ora. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 enfatiza. Así que el que piense estar firme mire que no caiga. Hermano, si después de haber experimentado algo de este mundo espiritual ya no se esfuerza por seguir creciendo, déjeme decirle que es un completo necio. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que todos lleguen a conocer en forma personal a este Dios de amor y experimenten en sus vidas su inmenso amor. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre si recibe esta oración con fe con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios todopoderoso de amor pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies las vísceras y los intestinos cada coyuntura y todo nervio tejido y célula ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y Satanás a toda enfermedad virus y bacteria y toda debilidad fuera toda enfermedad contagiosa fuera quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal hipertensión diabetes enfermedades de la piel e inflamación fuera en el nombre del Señor Jesucristo sana todo tipo de cáncer gástrico cáncer al pulmón al útero a la próstata cáncer intestinal cáncer a la piel sida leucemia apoplejía cerebral enfermedades cardiovasculares pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio parálisis artritis y hernia a los discos de la columna que todo dolor lumbago dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca sana todo tipo de resfrío gripe fatiga y enfermedad a la tiroides epilepsia autismo depresión crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera pon paz y gozo en los corazones de tus hijos padre te pido en el nombre del señor jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil que los paralíticos tullidos y cojos caminen que los que tienen la vista nublada se les aclare que los que tienen problemas para oír puedan oír bien que los ciegos puedan ver los sordos puedan oír y los budos empiecen a hablar padre bendice a aquellos que no pueden tener hijos restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos libera con el fuego del espíritu santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico revive los nervios y las células muertas que toda oscuridad tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos ordeno en el nombre de jesucristo al enemigo el diablo y a satanás y a toda potestad del aire fuera todo poder de las tinieblas espíritus malignos espíritus perversos deshonestos espíritus engañadores astutos espíritus de división fuera que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas Dios Padre fortalece sus espíritus y sus cuerpos dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien responde a los deseos de su corazón a su clamor y a sus oraciones aumentale la fe la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del evangelio protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes protege a tus hijos en sus hogares trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido gracias Padre toda la gloria sea para ti he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo 기도하옵나이다 AMÉN AMÉN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!